Con permiso de The Adam Parson Project, no dejamos de hablar del tiempo en cierta medida porque lo que haga ahí fuera ese terminante para que se desencadene o no un incendio forestal. De hecho, esta semana se han producido dos, uno en Alvero Alto, en Huesca, quemaba 70 hectáreas, otro en La Muela, quemaba una hectárea, bueno, altas temperaturas de la primera ola de calor de verano que ponían en alerta roja por peligro de incendio forestal a más de 100 municipios en Aragón. Desde el Somontano de Huesca hasta el sur de la provincia de Teruel, en el Pirineo y en la zona norte de las sierras exteriores y en las zonas altas de Guderja Balambre, el nivel era naranja y en amarillo otras zonas fronterizas con Francia. Y la bajada de temperatura de las últimas horas y el cierto, entendemos que ha modificado algo la situación, pero el riesgo de incendios permanece, está ahí. Lo vemos con Ignacio Párez Soba, él es ingeniero de Montes y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarle de nuevo. Hemos pasado el viernes y sábado de temperaturas que superaban los 40 grados a temperaturas mucho más suaves, y eso sí con concierto. A esta hora, nos decía un experto en meteorología, a esta hora teníamos ayer, ha dicho 14 grados, no, sí, no, ayer 30 grados y hoy 14, es decir, la mitad, ¿no? Bueno, ¿en qué modifica esto la situación por riesgo de incendios? Es decir, menos temperatura, más cierzo y sequedad, supongo que la misma o muy parecida, ¿no? Bueno, sí. A ver, lo importante en muchos casos es la disponibilidad que tiene para arder el combustible presente en los montes. Entonces, el que, digamos, durante un día disminuya la temperatura, pues sin duda es una buena noticia, pero debemos tener en cuenta el grado de sequedad en el que nos encontramos con el combustible, especialmente con el combustible fino y con el combustible de tamaño medio. Y claro, si venimos de varios días de muy altas temperaturas, pues nos encontramos con mucha disposición de arder, sobre todo si durante las noches no se recupera la humedad relativa. Entonces, pues sí, nos encontramos en una situación preocupante durante este verano. Es cierto que en semanas anteriores, pues ha llovido y ha permitido que tengamos una campaña de momento mejor que la media de los últimos 20 años. Pero debemos extremar el cuidado para que no se produzca la ignición que causa el incendio, porque lo que debemos ser siempre muy conscientes es que los incendios no se producen porque haya calor, sino que los incendios se producen porque surge una llama o salta una chispa, en la mayor parte de las ocasiones, por imprudencias o por accidentes por causa del hombre. Y eso en nuestras manos está el evitarlo. Es decir, que aunque hoy se respire, esta mañana se respire, tengamos la mitad de temperatura que ayer, eso por lo cierto, recordamos, al menos en el Valle del Ebro, el riesgo de incendio no solamente está ligado a esas altas temperaturas, depende también de otras condicionantes, como la sequedad de la vegetación y, por supuesto, la humedad. Estos son los tres requisitos para que un incendio se desate o no. Para que un incendio se quede en un conacto como el de una hectárea que ha mencionado usted, o se desarrolle ya un incendio mayor que pueda alcanzar grandes dimensiones. Entonces, por eso, subrayo que hemos de ser especialmente cuidadosos en cualquier actividad que tenga riesgo de incendio para precisamente evitar que esta especial disponibilidad del combustible arder pues derive en un incendio de dimensiones preocupantes. Hablemos un instante del combustible. No sabemos el verano que tenemos por delante, más allá de la previsión de dos o tres días, pero sí sabemos cómo está el monte en Aragón. ¿Y cómo está? Bueno, es una respuesta muy compleja. Aragón es muy grande y los tipos de montes muy distintos. Desde las zonas pirenaicas, en las que el fenómeno de los incendios es completamente residual, a otros en los que son enormemente frecuentes. Como queda dicho, a lo largo de este verano ha habido tormentas con aportación de agua que nos han permitido tener una campaña relativamente buena hasta ahora. Pero queda mucho verano por delante y las cosas pueden evolucionar en mal sentido. Y luego, como siempre hemos insistido desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, es un panorama en cuanto a gestión forestal que requiere una gran inversión que lleva muchos años introducirse para adecuar el estado de servicultura de nuestros montes a las necesidades. Y ese déficit no se arregla en un año, ni se arregla por unas buenas temperaturas, sino que se arregla por una actuación de muchos años de los poderes públicos y en general de toda la sociedad aragonesa, como llevamos muchos años insistiendo, para que tengamos unos montes con buenos accesos, para que tengamos unos montes en un buen estado de servicultura, para que tengamos en general unas masas en su estado óptimo desde todos los puntos de vista, que también será su estado óptimo desde el punto de vista de resistencia y de resiliencia al fenómeno de los incendios forestales. Y una última cuestión. El Gobierno de Aragón mantiene la alerta roja ayer sábado en toda la comunidad, menos en el Pirineo. Hoy también habrá alguna zona en este nivel. Vamos a ver cuál es la situación que publique esta mañana, pero previsiblemente será más benévola, no sabemos cuánto. Cuando leemos o escuchamos un informe de evaluación de riesgos, con los colores rojo, naranja, amarillo, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo más importante de esa información? ¿Cómo hemos de interpretarla, señor Pérez Soba? Bien, en la propia normativa aragonesa, cada uno de los niveles de peligro, con esos colores que usted menciona, tiene una serie de limitaciones de usos y de restricciones que se explican en la propia página web del Gobierno de Aragón. En el caso del color rojo, que yo sí que quería subrayar, que eso supone la prohibición de la realización de labores agrícolas entre las 2 y las 6 de la tarde en las inmediaciones de 400 metros de terrenos agrícolas, y la extrema conveniencia de que fuera de ese horario se realicen con una serie de precauciones, de buenas prácticas, que también desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes hemos pedido que no sean solo unas recomendaciones o unas buenas prácticas, sino que se incorpore en la normativa, como realizar una primera pasada perimetral alrededor del campo que deje sin combustible herbáceo las cercanías del monte, o realizar luego las labores en contra del viento mediante fajas paralelas, dispuesto con los medios de extinción necesarios, y ir acompañado de alguien para poder avisar en caso de que salten las chispas que desgraciadamente han provocado el 25% de los incendios de esta campaña. Pues Ignacio Pérez Soga, ingeniero de Montes y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, que tengamos un verano tranquilo y en paz, y que no tengamos que llamarle para hablar de ningún incendio. De otras cosas sí, pero de ningún incendio. Eso es, llámenme ustedes cuando quieran para hablar de Montes, que siempre hay muchísimas cosas de que hablar. Son más de la mitad de toda la superficie de nuestra querida comunidad autónoma. Gracias por su tiempo y por estas explicaciones, buen domingo. Igualmente, y muchas gracias a ustedes por su interés. Un abrazo.